Ya estamos de regreso con Yesenia Andrus, Jueves de Misterio, interpretando los sueños. Yesenia, bienvenida. Gracias, gracias, don Chato, gracias a todos y pues aquí estamos listos para ver qué soñan. Ok, vamos a empezar con Alejandra, línea número uno. Buenos días, Alejandra, ¿cómo estás, Alejandra? Bien, bien, gracias. Qué gusto saludarte, Alejandra. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es el sueño del sueño que tuviste? Bueno, me comentaba que siempre sueño todos los días, pero el día que recientemente fue que estaba como en un garage o en un sótano de una casa y había muchas cosas de mujer, como collares, arestis, así en barco, como moradito. Y había bolsas también de diferentes tamaños y todo, y andaba yo con otra persona, otra mujer, buscando cosas como Alga, me voy a llevar a este otro, y yo encontré una bolsa con monedas, bueno, se escuchaban las monedas, pero cuando metía la mano no podía ver como la cantidad o el valor de las monedas, nada más me llevaba. Nada, sentía las monedas, nada más. Bolsas, encontraba monedas en una casa abandonada, casa que no era suya. Fíjate, una de las cosas, por ejemplo, cuando se llaman monedas, en este caso no mira los colores, los colores son bien importantes, pero de alguna manera significa cuando nosotros metemos la mano y sentimos que estamos agarrando monedas, que estamos agarrando dinero, ¿no? Sentimos que es algo por ahí lo que estamos tocando, pero no lo estamos viendo. Significa que hay aperturas que de alguna manera son para nosotros, pero no lo estamos recibiendo. El hecho de soñar una bolsa, prácticamente en este caso era algo como que iba escogiendo, ¿no? Más o menos por lo que entiendo en el lugar, de algo que le gustaba y todo. Entonces, si habías agarrado collares, si habías agarrado aretes, de alguna manera significan compromisos y situaciones que se te van a venir. De alguna manera, no estés mirando todas las oportunidades que están en línea, pero las cosas se te van a dar, inclusive, aunque no lo creas o no lo percibas en este momento. Ok, entonces vienen cosas buenas. Voy con Vanessa. Se soñó que se caía un avión o que se caía ya de un avión, no sé. ¿Cómo estás, Vanessa? Muy bien, don Cheto. Bienvenida. ¿Cómo era tu sueño con el avión? Pues, sí, dije que ya tenía mucho que lo soñé, porque yo iba a ir para México y entonces yo estaba muy nerviosa de que, pues, el avión, no que querías ir al avión. Entonces, ya tenía una semana estudiando que en el avión yo estaba sentada y todo el tiempo que tenía un problema. Y yo iba a caer. Ok, que el avión se iba a caer. ¿Qué pasa después del sueño? ¿Despierta? ¿Se cae? ¿Sientes feo? ¿Qué pasó? No, se cae. Ya venía despierto del espanto. Ok, se cayó el avión. Fíjese, don Cheto, que de alguna manera no era tanto su miedo a viajar, ¿no? Eso es algo inconsciente, pero yo creo que era su miedo a las situaciones que de alguna manera iba a enfrentar con ese viaje. Y lo crean o no es lo que hablamos siempre, ¿no? Los sueños son las manifestaciones de nuestra vida misma, nuestra propia clarividencia que nos lleva, ¿no? Entonces, en este caso es como tenía miedo a enfrentarse a ciertas situaciones a través de ese viaje. Entonces, inconscientemente hablando, ese era su miedo, ¿no? Lo manifiesta a través de sus sueños. Eso es lo que significa. ¿Qué miedo nada más? No, miedo a enfrentarse a situaciones. A retos. Ok, voy con José. Amigo José, ¿qué soñó, José? Concheto, ¿cómo está? ¿Qué pasó, viejón? ¿Cuál es su pregunta? No, nomás decía que estaba yo en un hike y había muchas culebras en el camino. Y brinco hacia la playa y caigo frente de una culebra verde. A la cual yo agarro con la mano y la tiro, pero no tengo fuerza. Es que nomás cae como un pie frente de mí. Ok, una culebra verde. Que aunque él la tira según él lejos contra sus fuerzas, cae muy cerca. ¿Ahí es donde termina el sueño entonces, cuando la tiras? Sí, cuando la tiro, cae frente de mí y nomás se me queda viendo y es cuando la esperto. Sí, de alguna manera es como lo hemos hablado, don Cheto. Soñar culebras, muchachos, siempre chismes, problemas, situaciones negativas, ¿no? Pero en este caso de alguna manera la estabas tomando, ¿no? Entonces cuando nosotros miramos nuestra mano en el sueño significa prácticamente el destino. Entonces de alguna manera vas a tomar las cosas con cordura cuando se te estén dando. Y van a ser situaciones que ya estaban predispuestas en tu vida. Ahora, si el mar lo mirabas tranquilo y bonito, lo vas a solucionar con más tranquilidad, con más interés. O sea, si estaba revuelto de alguna manera, sí te van a sacudir esos problemas, pero no te van a tumbar por completo. ¿Por qué? Porque la trae en la mano y luego la arrojó, aunque no tenía fuerza, pero la arrojó. La estás arrojando de ti, eso es bueno, como quiera que sea. Así es, don Cheto. Preguntas, gracias hijo, gracias por hablar, amigo José. Preguntas del público que también nos está mandando sus mensajes a través de las redes sociales. Dice por acá, don Cheto, me sorprendió lo que habló ahorita del lago, porque yo también sueño muy seguido que me baño en un lago cristalino. Bueno, soñarse, bañarse en un lago cristalino siempre es un buen agurio, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, hay gente que se desnude en los sueños y se mete totalmente, entonces significa libertad de espíritu, es lo mismo que volar, ¿no? Es tan fuerte ese sueño. Entonces siempre el lago cristalino significa muchas cosas, pero entre todas esas muchas cosas que significa, don Cheto, es el buen agurio, ¿no? Dependiendo si se mete a nadar, si tira algo, lo que sea, pero es muy buen agurio. Ok, dice por acá, este, MR Ayala, dice por acá, don Cheto, sueño que camino en un bosque lleno de árboles, voy sola, pero no tengo miedo, me gusta. Cuando nosotros soñamos árboles significa nuestro yo interno, ¿no? Entonces sí, cuando va caminando, mira prácticamente, ahora sí como decimos, un camino y los árboles al lado es parte de su destino lo que realmente está viviendo, ¿no? Entonces cuando nosotros vemos nuestro yo interno a través de los árboles significa que estamos viviendo algún tipo de situación bastante fuerte, don Cheto, que nos está empujando al cambio. Eso es lo que significa árboles, nuestro yo interno. Por acá me lo manda un compa, dice, este, pregúntele que él está trabajando con otros papeles y que siempre hace taxes y que soñó que hacía los impuestos y lo cachaban que no era él y iban tras él, pero corría. ¿Y no está en un segmento de inmigración, eh? No, no, soñó eso. No, no, manches. No, a ver, escúchame lo que digo. Déjame la Zoila, ¿eh? No, escúchame. Dos lado y Zoila vienen martes y miércoles. No, él, mire, dice aquí, don Cheto, estoy usando perfecta alguien más. Así dice. Es miedo, es miedo. Es miedo y soñó con eso, que sean los impuestos y que lo cachaban y corría. Sí, pues es que es miedo. Así es. Es una parte de él que está pensando, hey, no son mis papeles y me pueden agarrar. Eso es consciente. así es lo que estamos hablando hace rato se autosugestionan entonces los sueños es la vida misma has entendido mejor sino mira ella es que seña viene a interpretar sueños no es inmigración yo ya quiero preguntas hombre yo hablé con Uri línea número 4 bueno ya es Uri qué pasó mi compa Uri, cuál es su pregunta ¿cómo está? aquí tranquilo ya sabes ahí andamos viejol ¿qué es lo que se soñó? oye lo que puede ser que se soñé es que estábamos como en un lago muy cristalino y había como unas 4 o 5 ballenas era raro porque yo nunca soñé un tipo de soto eran dos yetos entonces cuantaban dos yetos no y en dos lago estaba mi el osito de tengo talento yo hace un par de años y adentro del lago estaba él y un bebé y él me estaba hablando para que yo me metiera a salvar al niño o sea estaba ahí un compa que murió y yo brinco al agua y estaban como las ballenas tratando de atacarnos y como pude las esquivé y salvé al niño y mi amigo me dijo muchas gracias cuida mucho a este bebé yo creo que fue más igual de la mota que don Cheto hasta igualito los dos no, fíjate Chino que ese es un sueño premonitorio un sueño premonitorio y es cuando nos visitan las personas que ya han muerto que se han ido de alguna manera es un mensaje que le está dando a él salvar ese niño prácticamente yo creo que estabas pasando por algún tipo de situación fuerte en la que él realmente quería ayudarte internamente ayudar a tu espíritu prácticamente a elevarse, a madurar, a llegar a tu otro punto entonces cuando tú estás peleando por eso miras el agua cristalina y las ballenas de alguna manera significan los obstáculos de la vida si vistes cuatro, el número cuatro significa prácticamente el destino siempre cosas que estás viviendo también en el mismo momento entonces es bien bonito porque al darte las gracias al decirte nos vemos pronto de alguna manera te visita pero es para ayudarte para ayudarte a crecer espiritualmente y no, para ayudarlo a crecer espiritualmente para salvarte a ti mismo ese es tuyo interno gracias a ti por hablar vale, gracias a ti por hablar con el poder de la mente el poder de la mente es todo Giselle que te han mandado yo quiero compartir uno que a mí me pasó no lo sé explicar yo te ayudo a explicarlo una vez soñé que estaba como en un tipo pueblo porque me acuerdo que yo estaba viendo hacia el piso pero parecía que era como una procesión y yo me acuerdo que solamente que veía gente llorándome alrededor pero no podía reconocer las caras pero no más me acuerdo que era gente como como que si fuera un tipo velor ya ve cuando lleva no te vas a morir tranquila pero yo no reconocía a la gente y no más me acuerdo que iba recorriendo con todos ellos pero veía yo el piso como empedrado miraba sus pies que significa eso de alguna manera significa protección fíjate que hay algo lo que se llama muerte natural como siempre lo he dicho el sueño se le llama la segunda muerte porque es cuando nuestra presión arterial y todo baja al nivel más mínimo entonces cuando te sueñas en una procesión o cuando te sueñas como en eso los pueblos que venían cargando féretros y que van todas las gentes alrededor significa que de alguna manera todo estaba culminante al punto más bajo entonces vienen los espíritus y te rodeas es cuando nunca les miras el rostro solamente sientes las energías o las entidades al lado y sigues caminando entonces el verte tus pies es tu propio espíritu luchando por quedarse ok, está buenito verte tus pies mi amor, era yo eran mis pies estaba abrazando en la noche si me hagas una pata con un ovo con un ovo en la uña de cacahuata era don Cheto que se me hagan muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy yo lo que decía que yo suyé con los tenis de don Cheto los Jordan acomodaditos abajo de mi cama que te lo regalé que te los presté para que salieras en la tele con ellos fíjame que eres de payaso eres de payaso Yesenia gracias por estar con nosotros ¿cuáles son tus redes sociales? gracias don Cheto sí a Yesenia Andrew en Facebook me creo pueden encontrar por ahí también en YouTube como Yesenia Andrew ¿pero cómo es Yesenia con Y? Yesenia con Y y una S Andrew A N D E W lo tengo público por ahí los horóscopos y todo lo demás todo lo paranormal que puedan escuchar por ahí espíritus de todo ahí estamos entonces no es André es André U André U y W es A N D R E W como André Yesenia nombre gitano que es con una Y y una S nada más Yesenia André gracias por estar con nosotros Yesenia Andrew interpretando los sueños incluso los piratones de el vecino no me encantan que hay una mica chueca y que me agarraron y la policía me dijo es la mica ¿qué? y yo le dije la mica la compré en el MacArthur pero o sea ¿por qué la policía la mica chueca? las frutas y verduras más contaminadas señores ¿cuáles serán? las consumimos a diario las comen nuestros hijos Giselle la lista por favor hija la lista de frutas no que tú seas la lista oiga es que prometí unos saludos a esta hora antes de que es que fui a una gasolinería a hacer el baño y ¿qué cree? que me dice la chava le digo oye ¿puedo usar el baño? y me dice no y que me conocen y que me conocen y ya me voy a entrar al baño ándale ya me vienen a mandar las saludos a Georgina a Georgina y a su hermano Nacho que su hermano no le gusta que es negativo compa no soy negativo tú entras al baño con Nacho ¿verdad? no 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 con Georgina entras con Nacho ahí está saludos también a Lauro López de Coca Morelos ahí está ahora sí adelante hay que dispensar que ¿por qué le permiten te castroso hacer esas cosas? tú las cosas vale yo voy a aprovechar para mandar mis saludos cuando él tenga su segmentito ahí piratorio adelante frutas y verduras que están muy contaminadas la manzana es una de ellas hay 10 que son de las más contaminadas incluyendo uno que usamos siempre Don Cheto especialmente los latinos el jitomate está en la posición número 10 tenemos que lavarlo bien la pera en la 9 la 8 la cereza Don Cheto las cerezas la 7 el durazno la 6 las uvas las 5 las manzanas la 4 la nectarina nectarín ajá nectarín la 3 la papa Don Cheto imagínese estaba contando papas con una puntata guapa cuando regresé a la playa ayer le mire la papa en la número 2 las espinacas Don Cheto y quiero que usted adivine la número 1 la número 1 las fresas yes se las lleva las fresas pero que tienen en común todas estas Giselle que son de la tierra vienen de la tierra ay diosito santo me explotece el ebro de tantos conocimientos yo pensé que una las cultivamos en el espacio y las traía no Giselle hija con eso de que las demás no vienen del viento nacen en el viento así la hija que vienen de la tierra es nomás que es ridículo vas a ver con tu mamá ojalá te estoy yendo tu mamá no Don Cheto pues no que tienen en común todas esas que son frutas no 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 que tienen en común todas piensa son piscadas no piensa bien piensa bien mira la lista mira la lista y piensa que tienen en común todas ellas si yo lo noté con ti más tú que eres más inteligente que yo ay Don Cheto papá papá y tomate pera cereza durazno o sea que que tienen en común todas ellas que tienen cascara no tiene si que tienen cascara más o menos que nos comemos la cascara correcto señorita cuando piensas bien cuando usas tu cabeza para otra cosa que no sea estar en el whatsapp te salen cosas ajá que son frutas verduras que nos comemos pareja con todo que tienen que ser lavadas de bien a bien por eso que tenemos oiga usted que todo lo sabe yo tengo una duda en México yo me acuerdo que la fresa mi mamá la lavaba bien la poníamos en agua con gotitas como toques de violeta no sé que le ponían para desinfectarla yodo pero ahora aquí en Estados Unidos cuando yo llegué me dicen que no que ya vienen desinfectadas lo que pasa es que aquí de hecho en México ya yo que soy del Valle de Zamora uno de los mayores productores de fresa en el mundo ¿neta? y seamos las mejores fresas del mundo son las del Valle de Zamora no las dirán cuatro señores han de dispensar pero las ganamos ok ya ahorita ya no existe el corte de fresa antiguo ya todo el corte de fresa de hecho en mi pueblo es orgánico la gran la inmensa mayoría es orgánico donde ya la gente corta sus fresas con guantes donde están tapadas como le dicen y en Estados Unidos la fresa aquí hay una con muchas de ellas está en lo que se le dice aparte que son orgánicas y tienen unos estándares de limpieza muy alto hay unas que se le llama triple wash o doble wash donde ya las lavan para que lleguen lo menos infectadas que puedan a tu boca que algunas de ellas te las puedes comer con toda la confianza así nomás o si no también en Estados Unidos venden una bueno ya en México también pero aquí venden también siempre en la sección de frutas y verduras vas a ver un desinfectante que le echas al agua como tipo cloro y lo medio lavas ahí mejor pero así está la sección pero oiga esto es preocupante porque dicen que el 70% de toda la producción excepto la orgánica está contaminada entonces es un alto porcentaje uno nunca sabe lo que uno se está comiendo se está comiendo tanto fumigante fumigante ¿qué es? fumigante señor no fumigante y son pesticidas señor sí fumigantes fumigantes fumigante fue lo que dije yo es ahí dijo fumigante que la gente la una fresa ella está muy bonita ahí en la tierra pero la tierra está fumigada y la fresa también la fumigaron claro se dice fumigado todos esos tóxicos todos los químicos tóxicos fumigados ay señor no sabe hablar es tóxicos químicos y fumigados ¿yo qué dije? tóxicos químicos y fumigados ya ve por qué me regaña a mí si usted también está ahí últimamente lo que quiere decir es que laven bien las cosas oye además di una cosa vato que no le dé una mordida a una fresa así a la brava ajá una chicotota más la neta vato que dice lava la primera antes de comértela una chicotota más los expertos recomiendan que si va a comprar cosas orgánicas sean las fresas las uvas las manzanas las que tienen cáscara que no comemos pero por ejemplo que dicen los plátanos ¿para qué? aquí el plátano lo vas a quitar ay no yo compro de quizás 99 centavos en oferta ya nos han dicho que tú compras el puro esos goresotes prietos y que no necesariamente para comernos no para hacerlos pues papillas para hacerlos papillas y no precisamente con cucharas y hablando de chica más vamos a regresar con una chica más con una chicotota más número que viene es el 1 866 446 6653 2 5 6 7 6 10 9 10 12 Gracias.